Andrés Manuel López Obrador hizo un homenaje a Francisco I. Madero antes de viajar a Tabasco. LópezObrador.org Desde Macuspana, Tabasco. LópezObrador. LópezObrador abordó el vehículo que lo conduciría a Macuspana, en donde presentaría crédito ganadera a la palabra en la ranchería Las Campanas. Posteriormente el titular del Ejecutivo tenía programado dirigirse a Tiapas, en donde en el municipio Salto del Agua encabezaría la entrega de apoyos del dicho programa. Con información de Notimex Tefo Andrés Manuel López Obrador.